¿Qué es usted? ¿Qué es esto? Hay dos Master Hands ahí, en miniatura. ¿Qué es un genio? ¡Es un genio! ¡Señor enigmante! Sua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Y hoy vamos a pasarnos del segundo mundo. La ruina se molacha, y lo haremos enfrentándonos a un boss un tanto enigmático. Que no en sí es que seas enigmático, es que es un hombre señor enigmante. ¡Vamos allá! Coño, pues me he metido en Maglorlandia solo para ver si había alguna novedad en la tienda, y resulta que está el Wispy Woods aquí. O sea, ¿cuando te cargas a los jefes vienen a Maglorlandia? ¡Ay, me da su máscara! No me la voy a poner, no me mola demasiado, pero bueno. ¿Qué pasó, Maglor? ¿Qué me enseñas? A ver, cuéntame, mientras me tomo mi cafélico. Has superado tu primera misión, así se hace. Si completas muchas más, aumentará el catálogo de objetos de recuerdo, e incluso podrías recibir alguna máscara super especial. ¡Estupendo! ¡100 misiones en total, su puta madre! ¡Guau! A ver, Wispy Woods. Hola muchacho, ¿podemos hablar contigo? No. Pero está ahí. ¡Guau! Increíble. Y poder rodearlo un poco, tío, no tiene ningún sentido. Vale, pues seguimos por el área 2. Ruinas remolacha. Let's go. Me quiero equipar uno de estos que me da una habilidad aleatoria. Vale, perfecto. Gracias muchacho. Que ya es que me lo dan gratis, ¿sabes? A ver, pues de momento me voy a llevar el paraguas, porque es gratis. ¿Eh? A ver, aquí veo un bicho. ¿Qué es esto? Este bicho es... No es nada. Bueno, pues me da igual porque aquí arriba hay el rayito. Con la puta que me parió. Tenía que absorber el paraguas. Botamos un poco, volvemos a subir. Y aquí está mi rayo, querido. Mi nueva habilidad favorita por ahora, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Tiques. ¿Cómo llego ahí? Vale, tienen pinta que por el otro lado, ¿eh? O por aquí, a ver. Sí, por aquí. ¡Nai! Ese tí que bonito, me cago en Dios. ¡Hostias! Quita de mi puerta, hijo puta. Aquí sí que habrá supersalto. La lógica que me dice es que por donde están las estrelletas. Bien hecho. Huele a supersalto en algún lado. Dámelo ya, coño. Este nivel tan vertical. ¡Uy, una vida, qué rico! Pues no hay supersalto. ¡Eh, eh, eh, tío! Se ha metido para adentro directamente por subir las escaleras. ¡Fuera! ¿No hay sitio para ir? No. Vale. Pues ya está. ¡Hostia! Las momias esas, ¿no? ¡Qué coñazo de bichos! ¿Esto no baja más? Pues me piro. ¡Joder, qué pesados, ¿no? Venga, para arriba. A tomar por culo. ¿Tornado? ¡Hay tornado! Vale, bueno. Al tornado le han puesto algunas cositas nuevas. A ver, tenemos que tirar un tornado hacia abajo. Uno hacia arriba si está en el suelo. Ahora tiene una embestida rollo esta, ¿vale? Que es como la del fuego, digamos. Y ahora si mantienes la B pulsada, se va cargando. Y hace una especie de tornado más grande para ejecutarlo. Ahí lo veremos. Si le he dado de arriba, no le he dado. Bueno. Vamos a probarlo ahí. Ok. Lo que no me gusta nada es que ya no puedes... Volar con él. Es lo que me molaba a mí, que el tornado volaba. Uy, cabrón. Me lo voy a llevar igual, ¿eh? Un rato. Yo qué sé, igual puede estar bien, pero... ¡Eh! ¡No! Mamones, troleros. Anda, mira. ¿Ves? No puedo subir esto yo ahora si quiero. Ah, pues sí que he subido, pero solo en el último momento. Vale, con la A en el aire. Vale, vale, vale. A ver, creo que es un poco difícil de usar. Así que no creo que lo vaya a usar demasiado, ¿eh? Pero bueno, que ahí está. Ahí está. Le han puesto un par de añadidos que creo que le vienen bastante bien. Súper salto, súper salto. A ti te quería llover. Vale. Diría que el súper salto está bastante parecido. O sea, simplemente le han añadido un par de cargas en el salto. Vale, lo puedes mantener y está más rato cargando. Y salta más arriba, supongo. Y han hecho que para abajo haga una... No sé. A ver, está bien esta embestida hacia abajo, ¿eh? Vale, está guay. No sé, pero tampoco me parece... Y si no hace el salto normal. Es que el salto normal ya está bien. No hace falta... Aquí arriba hay un encranaje que lo estoy viendo. Amigo, o sea, es que... Vale, a ver, que aquí hay mucho espacio. Vamos a ver la diferencia. El salto normal llega hasta donde estaba el encranaje. El de nivel 1 llega hasta donde estaba el encranaje. Y el de nivel 2 llega hasta donde estaba el encranaje. Así que es una tontería cargarlo. Me imagino que va a hacer más daño. Pero vaya. Ah, y ese si no... O sea, todos tienen la misma altura, básicamente. Y no toca el suelo si no está por encima del salto normal. Oye, que sé, tío. Me parece una mierda que le hayan añadido eso. Si es lo único que hay... Ha sido un poquito especial. O sea, ¿para qué voy a cargarlo? ¿Para hacer más daño? Pues muy bien. No sé, me da un poco igual. Es que... Y aquí arriba hay más cosas, sabía yo. Bueno, una limonada, ¿eh? Tampoco ha sido la gran cosa. Lo que más me gusta del super salto ahora mismo es que le han añadido este... Digamos, esto de ir hacia abajo, ¿sabes? Esto. Lo cual parece que también te da inmunidad. Porque se pone así de color... ¿Sabes? Parpadea el Kirby. Vale, no voy a pillar ninguna habilidad. Vale, vamos a por el boss que me imagino que hay aquí. Obviamente había un boss. ¡Oh, y un rey duu! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¡Uy, me dio en el aire! Me lo voy a llevar porque es el rayo. Super salto está bien. Pero ahora que las demás habilidades tienen tantas mejoras... No me parece tan guay. Sigue siendo una de mis favoritas, ¿eh? Pero es que no... No sé. O sea, el rayo tiene esto. ¿Vale? Quiero decirte... Bueno, y tampoco hubiese podido entrar aquí... Ni pillar este engranaje... Si hubiese tenido super salto. ¿Vale? Ha sido bien pillarse el rayo. Por lo general, en la historia, cuando te pasas a un enemigo... A un miniboss de estos... Hay que pillar su habilidad. Porque te va a desbloquear algo. Es la ETH de la historia, ¿vale? ¿Puedo girarlo? No, tengo que darle para arriba. Que básicamente no puedes ir siempre con la habilidad que más te gusta. Vamos a intentar ir todo el rato por el camino de los... De las estrellas rojas. ¿Ves? Sabía yo. Me estaban diciendo algo. Pues venga, nos vamos para arriba, ¿eh? Vale, y se acabó la fase. Vale, ya está. Pues todos los engranajes, no sé. Está bien. Está bien, buena fase. ¡Ay, que llegó! ¡Ole! ¡Ole, chaval! Es que te pillas el super salto en esta fase... Y te sale el super salto en la fase final. ¡Estupendo! Una vida y 30 monedas. Pues me parece perfecto, pero... Lo mismo de siempre, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué he perdido vidas? Creo que me caí por un precipicio al principio del juego. Y ya está. ¡Uy, lo a cinco! ¡Hay cinco aquí! ¡Qué cabrones! ¡Me ponen tres en los primeros! ¡Dos en algunos, creo! ¡Uy, moneda! O sea, ya ve. Pero es que el problema es que está este señor aquí. ¿Coño? ¿Cómo aguanta, no? ¡Cabrón! Ni siquiera te ha absorbido porque se ha puesto ahí en plan agresivo. ¡Ay! ¡Cabrones! ¡Ah, vale! Ya veo. Creo que esto es cuando les das la vuelta. ¿Eh, bomba? ¿Bomba? ¡Pues sí está la bomba! Vale, la bomba literalmente no tiene nada nuevo. Ah, bueno, sí. Si la mantienes pulsada... Vale, ahora no lo voy a hacer porque no quiero perder vida. Pero básicamente sí, te la explota. ¿Y la bomba por qué es así de rara? ¿No podría ser como la que tira al otro? ¿Por qué tiene que tener unas estrellitas? En fin. Me la voy a llevar un rato, pero vaya que no me... No creo que me vaya a gustar mucho la bomba, ¿eh? En este juego. A ver, ¿qué hay que hacer? Tirar bombas. Cuidado. Pa' ti. A ver, siempre estoy a tiempo de pillar más... ¡Uy, arena, arena! A tomar por culo la bomba. Veo el... Veo el... ¿Cómo se llama? El cuchillo y me da igual. Veo la arena y es como... ¡Eh, eh, eh! Arena. 100%. Vale, un erizo aquí. ¡Qué cabrón! Ha usado la bomba de escudo. Vale, por aquí puedo ir, ¿no? Si hago así, bien. Aquí habrá engranaje. Me imagino. Me he imaginado bien yo. A ver... Primero nos quitamos este de encima que me lo vuelo. He estado por tiempo, ¿no? Sí. Con esto no llego, tío. A no ser... Que ponga el castillo. A ver si el castillo cuando explota... Ah, pues sí. Perfecto. Ya está. El castillo servía. ¿Y desde aquí abajo puede hacer castillo? Sí, pero no llega. Vale. Bueno, pues el castillo me ha servido. Vale, primer engranaje. Venga, nos salto en cuatro. La arena está bien, pero es un poco incómoda de usar, ¿eh? Vale, aquí abajo hay una vela. ¡Ay, ay, ay, ay! El látigo de los huevos. Déjame. Vale, voy a coger esto, ¿eh? Con tu permiso, que no estaba full vida, chicos. Y es que me da un poquito de... De pereza. Eso de no ir full vida. Debo decir que esta cueva me gusta más que la primera que... ¿Cómo... ¿Cómo llego ahí? Uf, quiero llegar ahí, ¿eh? No me toquéis los huevos. Vale, perfecto. Era así. Con un golpe de cabeza. No, no, devuélvemela, devuélvemela aquí. Está muy rica la vela, que si no, no veo un carajo. ¡Señor! Toma, quémate un poco con la vela. No se quema. Vale, ¿esta se quedará aquí? No, me lo llevo, parece ser. Ah, pero... ¡Se ha consumido! ¡Qué bueno, qué detallazo, ¿no? ¿Puedo apagarlo con arena? ¡No puedo! Un poco sin sentido, pero bueno. Y seguro que aquí hay el hielo. Verás. O el agua, es el agua. Venga, amigo, cómete esa. No, yo me quedo aquí, y te hago así, y asá. ¡Uy, uy, uy, que viene! Toma un poquito. ¡Hala! Esto fuera, me pillo a este, básicamente porque detrás... Aquí hay cositas de agua, ¿ves? O sea, para romper. Y hay estrellitas solo, bueno. Pensaba que sería algo más... No sé. Un engranaje, ¿sabes? Por lo menos. Estos cabrones, ¿qué? Ah, vale, de lujo. Ah, era fauna vida. Tío, dadme ya el engranaje. ¿Dónde coño está? A ver, amigo, ¿qué? ¿Cómo te sienta eso? ¿Te gusta? Pues toma. Vamos a seguir, a ver con el agua que hacemos ahora, porque yo creo que no lo estoy viendo yo, claro. Ah, tiran desde lejos la cosita esa. Vale, ok. ¿Esto no lo puedo romper? No tiene pinta. Vale, vámonos. Vale, ¿qué es este cristal? Ah, me hace invisible. ¡Qué guapo, tío! A ver. Espero no chocarme. Vale. ¡Ay, me deja pasar por estas cosas! ¡Dios! Lo bueno es que conservo el dash de la habilidad. Está guapo eso, tío. Vale, a ver. Vamos a por el engranaje este. Ven cómodamente, sin que nadie me vea. ¡Ay, se está acabando, tío! ¡Ah, si pillo el engranaje se pira la mierda! Ok. Bueno, ya está, ¿eh? No pasa nada. Para un engranaje estaba bien. Venga, me faltan dos. Oye, ¿cómo de largo es este nivel, no? Cuidado. Debo decir que el dash del surf está bastante bien para estas cosas. Porque, bueno, te mueves un poquito más rápido. Pero, claro, me gusta más la espada. Especialmente si tengo que cortar cosas, ¿no? A ver, amigo. ¿Vale? Bueno, esto era un poco una tontería, ¿eh? ¡Anda! Hablando de espadas, ¿no? Y encima ya hay una espada enorme. Ven para aquí, amigo. O sea, una cuerda enorme. Vale, volvemos a nuestro... A nuestra primera habilidad chulísima. Dios, la primera vez que viví esto fue como... ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esta mierda? ¿Esto para qué lo he hecho? Ah, que había una cuerda aquí pegada. No me había dado ni cuenta, cabrón. ¡Qué traicionero puto! Vale, a ver. Asumo que los dos que quedan... Están en un escenario de esos que te sale random. Con... Con alguna de las cosas que rompes con esto, ¿no? Con una de estas habilidades. Es que el sombrero de Link este me parece guapísimo, tío. ¡Uy, uy, uy! Vale, no. Aquí tengo que romper, por cojones. A ver, pues vamos a... Yo qué sé. Vamos a ver dónde está lo que se rompe. Ah, se rompen los dos aquí. ¿Ok? Bien. Ah, míralo dónde está. Vale, pues venga. Vamos a perder ya la habilidad. Es que en el fondo esto está... Es visualmente muy bonito, pero que te pare el tiempo y tal. A ver. El murito de los cojones. Vale. ¡Qué cabrón, tío! Ahí a traición, hijo de tu puta madre. ¡Qué mierdas! Venga, suéltalo. Si lo llevas a ver, paso sin más. A ver, no va a ninguno, ¿no? Por la espalda. No parece. Vale, se ha estado bien. Bueno, no sé. ¿Para qué me paro en eso, tío? ¿Qué necesidad? Buah. Hasta luego. Te dan tiempo, ¿eh? Aunque la mierda del aparato ese de... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cabrón! Eso está mal hecho, ¿eh? O sea, no mal hecho. Está hecho con... Pa' meterte ahí los nervios. A ver, ¿qué me pillo? Pues va a ser espada, ¿eh? En bosses siempre me parece la hostia. Por este ataque. Bueno, ya lo dije, ¿no? Con la primera esfera de estas raras. Ahora va a salir una esfera, ¿no? Sí. No pienso romper esto. ¡Hostia! ¿Es como Ignia? Coño. Ya si me dejas pegarte, sería la hostia. Mira eso. A ver, que me he cargado un poco el suelo, porque soy un merlujo, ¿vale? Pero... A ver, tengo que ir con cuidado. Única y exclusivamente, ¿vale? De no hacer el ataque este, ahí donde están las... Las mierdas estas. Esto, coño. Los bloques estrella. A ver, amigo. Deja de huirme. Puto pesado. ¡Hostias! ¡Qué pesado el tío! ¡No puede ser! Mira que lo digo. Y me lo he cargado con un ataque de la B, ¿eh? Vale, no. Para esto no está bien la espada. Ah, tengo que hacerlo otra vez, la puta. Voy a hacerlo con el boomerang, ¿eh? Ahora. Voy a hacerlo con el boomerang esta vez. El boss. Ah, mira, me deja directamente aquí. Perfecto. Haciendo así y ya está. ¿Qué cojones? Qué cabrón, tío. Se me ha metido ahí. Me va a tirar mierdas, ¿no? Ah, pues no. No me ha tirado mierdas. Venga, muchachos. Que aproveche. Cuidado, me tira... Guarradas. Con el boomerang más fácil, ¿eh? Me he llevado alguno que otra, hostia. Pero bueno, tampoco... Tampoco domino yo aquí, ¿sabes? Maxitumato y nos piramos. Venga. Básicamente ha sido el escenario, ¿eh? Si no, con la espada lo hubiese hecho decente. ¡Olé! ¿Qué es eso? ¿Qué jefe es este, tío? Coño, todos los engranajes. Qué bonito, ¿eh, tío? Creo que solo me falta uno de la segunda ronda o algo así. 25 esferas de energía. Y he desbloqueado la pistola estridente. Vale. Minijuego más. Ok. Les he llamado minijuegos toda la vida y ahora le llamo en sus juegos. A ver, ¿qué va a ser esto? El paint roller no creo, ¿no? ¿Me voy a llevar la arena, tal vez? ¿O cuál me llevo? Agua, supersalto. Me voy a llevar la arena. Por probar. ¿Eh? ¿No algún boss? ¿La arenita? A ver este boss, ¿eh? ¿Qué es usted? ¿Qué es esto? Hay dos Master Hands ahí, en miniatura. ¿Qué es un genio? ¿Qué es un genio? ¡Señor enigmante! Venga, enigmante, yo me meto aquí detrás. Cuidado. No, yo no puedo salir ahora, ¿eh? Vale, me cargo las... Entiendo. ¡Ah, este tornadito, tío! Me escondo y ya está. No problem. Pero no está haciendo nada más. Vale, simplemente viene. Vale, hay que tener cuidado con la arena cuando sales, porque no tienes ninguna forma de volver a subir. O sea, a bajar bien, ¿sabes? ¿Se ha hecho gigante? ¡Cuidado! Vale, joder, es que la arena, tío, es como el arquero, ¿sabes? Te escondes a tomar por culo. ¿Qué te van a hacer? Toma, muchacho. Me voy por el otro lado, que está haciendo un ataque ahí. A ver, toma un castillito. Me escondo un momento. No me escondo, ¿qué cojones? Claro. Vale, pues, a ver. Es que la arena está un poco rotita. Nada más que tienes que ir con cuidado con los patrones después de salir al aire, ¿vale? Pero... Pero está bien. Supongo que también tiene que tener alguna contrapartida, ¿eh? Ser inmune y luego salir con inmunidad y... Te tienes que quedar expuesto en el aire, por supuesto. Me parece bien, me parece bien la arena. Está equilibrada. ¿Vale? Ya le damos de alas. Le hemos dado las alitas. Pues ya que se vaya volando a tomar por culo. ¿Por qué no meten el barco en el agua? Es que no lo entiendo, es un barco. ¿Qué pinta surcando los hialos? ¡Oh! ¡A que solo le da una! O sea, la otra pieza es otra ala. ¿Qué tontería, tío? Que me pongan las dos alas juntas, ¿no? ¿Lo has vuelto a hacer? Pues bueno, y te quedan tres más. Pues ala, ya le hemos entregado una de las alas. ¿Por qué hay una? No lo sé. ¿Por qué las separan? Supongo, dar más mundos... Bueno, no está mal. Como sea, el próximo día vamos a un mundo nuevo donde creo que imagino yo estará la segunda ala. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pássiu B.